ya estamos solo a unas cuantas semanas de que sea publicada la tercera temporada parte 2 de shingeki no kyojin y esta es la conclusión del trabajo de weed estudio que lleva realizando shingeki no kyojin desde el 2013 claramente esta no será la última temporada porque el manga aún sigue sin embargo esta temporada es esencialmente especial por varios motivos que la acompañan desde las motivaciones de su mangaka para crearlo hajime y se llama realizando pequeños detalles sutiles a través de la trama que te voy a mencionar a continuación hasta donde llegaremos con los últimos episodios de esta temporada 3 parte 2 que se ha anunciado tendrá 10 episodios de altísimo nivel ahora comenzamos con este vídeo eso es todo lo que debes saber de la producción de shingeki no kyojin en season 3 parte 2 número 1 estos 10 episodios contarán con la conclusión del conflicto que llevamos viendo desde el inicio de la trama en 2013 desde la destrucción de el muro maría y de hecho hajime y sayama al momento de ir planteando las situaciones que ocurrirán en este arco argumental comentó que lo hizo a propósito para que pareciera la conclusión o clímax final de su manga esto quiere decir que momentos como el que tienen eren armin y mikasa platicando antes de partir hacia el muro maría diciendo que aunque recuperen todo nada será igual pues hace referencia a cuando deciden ser soldados ya cuando deciden a qué rama del ejército ir sin duda un detalle bastante importante también ocurre con los elementos que veremos de otros arcos argumentales que nos han gustado ya que digamos que el arco del retorno a shinganshina es una celebración de todas las cosas buenas que hicieron en los arcos anteriores por ejemplo tiene partes del arco de trust al tener la motivación de cerrar el muro pero a su vez tiene elementos del choque de titanes como el enfrentamiento entre reiner y eren y demás elementos que hacen de esta nueva temporada la más esperada de todas porque también resolverá todas las dudas que pudiste tener a lo largo de la emisión del anime desde la más pequeña yendo desde qué pasó realmente con marcobot teniendo un pequeño flashback en la segunda temporada hasta la pregunta que todos se han hecho que hay en el sótano de eden llegar de igual forma la producción dirigida por te turara aquí ha tomado decisiones artísticas muy similares a las que tomaron en 2013 cuando comenzó este proyecto teniendo interpretaciones del opening y ending exactamente de los mismos que participaron en la primera temporada o bueno en la segunda mitad de la primera temporada ya que tenemos también a linked horizon y tenemos al cinema staff interpretando el opening y ending respectivamente por lo cual han respetado digamos esta esencia que trató de hacer y se llama interpretando este arco como el final de su manga o lo que podría ser el arco final de su manga pero claramente no lo fue y eso nos lleva al punto número 3 shingeki no kyoin estaba planeado para terminar digamos en estos capítulos o sea finalizar por acá pero claro debido al éxito alcanzado a nivel internacional se planteó hacerla más larga esto no quiere decir que sea malo sino que hajime y sayama pudo hacer un final para estos personajes de alguna manera porque realmente después de lo que vamos a ver acá ya nada va a ser igual hay un cambio de 180 grados en los personajes que conocíamos y en toda la estructura del mundo de shingeki no kyojin a raíz del final de esta última temporada por lo cual en sí sí podría considerarse como una especie de final si algunos lo quieren ver así y realmente yo creo que va a dejar a todos satisfechos con todo lo que va a tener y con toda la exposición que va a ver acerca de los misterios de la trama número 5 los sellos o actores de voz han han comentado que esta nueva temporada es increíble que de verdad hay momentos en los cuales han exigido o les han exigido ellos mismos llegar a ciertos puntos de drama que no habían hecho antes yuki kaji de los primeros en comentar su experiencia que ha sido las más interesantes realizar a ir en esta última etapa de este anime o sea bueno la verdad como ya te dije aunque a muchísimas temporadas quedarán unas dos o tres más la escena de lanto que tuvimos durante el final de la tercera temporada parte 1 va a ocurrir en los primeros 4 o 5 episodios es decir en la mitad de la temporada por lo cual no tendrán que esperar mucho para poder aparecer esta maravillosa escena y como concluye del resto según las imágenes que se han filtrado acerca del primer episodio va a ser una adaptación muy fiel esto retira todas las dudas que teníamos acerca de que vayan a cortar ciertos momentos de diálogo al ser únicamente 10 episodios pero como ya te había explicado en un vídeo anterior acerca de cómo ocurren las adaptaciones de anime a manga aparentemente los 10 episodios van a cubrir perfectamente los capítulos de manga que quedan pero como están repletos de acción pues claramente ocupan menos episodios esto como ya te había dicho es claramente una ventaja para el estudio de animación with los cuales se van a poder digamos ahorrar dos episodios y lo van a poder invertir en el resto de verdad que es un ahorro muy grande no realizar dos episodios más y poder darle ese presupuesto a cada episodio porque verdaderamente la calidad va a ser muy grande y esto va a ser verdaderamente increíble para todos aquellos que estén al pendientes de este anime esta segunda parte de la tercera temporada coincide con el décimo aniversario del manga el cual comenzó a publicarse en septiembre del 2009 en la vez a su shonen magazine siendo que el 2019 pues es la celebración del décimo aniversario del manga el cual va a ser bastante comentado en las publicaciones tanto de la vez a su shonen como por parte de kodansha y claramente también por parte de isayama el cual ha estado más abierto a entrevistas como la que dio en noviembre del año pasado para promocionar esta nueva estén temporada de la serie de igual forma los japoneses podrían aprovechar bastante bien el hype creado con el final de esta tercera temporada parte 2 para anunciar la cuarta la cual aún no se ha comentado nada pero según las palabras de george wada uno de los directivos y ejecutivos altos en with studio han comentado que ellos están completamente comprometidos en terminar shingeki no kyoin y adaptar toda esta obra que fue el primer anime que tuvieron en sus manos como productora independiente de production y george wada es el que está de este lado de lentes del camisa blanca él es george wada tetsuro haraki el director de animación de shingeki no kyoin el cual es el encargado de este proyecto y también de todos los de with studio ha comentado en unas entrevistas del año pasado que el final de esta tercera temporada va a ser verdaderamente increíble que va a dejar a todos al filo del asiento lo que le fue la escena del glitch durante el episodio 12 de la tercera temporada pero también podríamos tener alguna sorpresa con respecto a el final de el episodio 10 de esta tercera temporada parte 2 por lo cual no hay que descartar ninguna sorpresa que implique el anuncio o confirmación de el arco siguiente el arco de la temporada 4 no quiero decir el nombre porque sé que van a ver algunos curiosos que tratar de googlear lo así que pues no chicos no estén entonces pues bueno hay que estar pendientes acerca de cómo van a cerrar el último episodio el episodio 10 de esta tercera temporada parte 2 porque según tetsuro haraki va a ser algo que va a dejar a todos al filo del asiento que va a ser algo inolvidable del resto los proyectos que tiene with studio anunciados para este año son únicamente el anime de vinland saga el cual va a ser bastante interesante y debe contar con unos 25 episodios pero en 2020 aún no se ha anunciado del todo cómo van a estar distribuyendo sus proyectos claramente tratando de mantener en secreto cualquier cosa cualquier nombre que vaya a salir con respecto a shingekinokyo y en temporada 4 yo aún tengo una duda y una posible suposición acerca del proyecto de vinland saga y le voy a decir acá no lo tomen como algo oficial tómenlo meramente como la opinión de alguien que ya conozca de estas sorpresas bueno yo creo que no hay anunciado oficialmente el número de episodios de vinland saga pero si han anunciado que van a adaptar los primeros ocho tomas del manga lo cual sería aproximadamente como la primera temporada de shingekinokyo y 25 episodios pero yo creo que podrían hacer dos episodios de vinland saga y anunciar o posiblemente este emitir la otra parte de shingekinokyojin por el décimo aniversario es decir la temporada 4 repito únicamente es una mera suposición ya que las grabaciones no tardan demasiado y la animación es lo que toma realmente tiempo pero déjenlo ahí y una posible este digamos una posible escenario y si sucede pues bueno voy a estar presumiendo que yo lo yo lo yo lo predije es broma chicos no se lo toman en serio porque hay gente que de verdad se lo toma muy en serio este y pues bueno otro punto importante va a ser que según lo que vimos en el tráiler hiroyuki saguano el cual ha estado encargado de darle vida por medio del soundtrack a las nuevas temporadas va a estar agregando nuevos remixes de las canciones que tuvimos en la primera temporada esto con el fin de mantener la similaridad con la primera emisión de shingekinokyojin es decir que vamos a tener muchos soundtracks ya conocidos y quizás alguno nuevo para nuevos elementos que ya veremos así que ustedes tranquilos pero para quienes quieran adquirir el cd oficial con el soundtrack va a estar saliendo a la venta en junio de este año así que estén al pendiente de cuando salga a la venta y pues bueno hasta aquí llegamos en el vídeo del día de hoy con todo lo que debes saber de la producción de shingekinokyojin y cerramos con esta bonita foto de hajime y se llama presumiendo su anillo de bodas que ya se casó humedeto lo que debes saber de la producción de shingekinokyojin y cerramos con esta